3, 2... Bueno, pueden entrar ahora, en este momento, a www.inesritbo.com.ar Inés Ritbo, B corta, o V, como decían algunas docentes. Es una PyME que arrancó en 1993 y tiene el nombre justamente de su creadora. Inés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. Sos una marca, no solamente una persona, sos una marca. Una marca registrada, sí. Una vez, muchos años atrás, un señor grande me dice, qué corajuda que sos, y si te va mal. Le pusiste tu nombre y si te va mal, y bueno, voy a tratar de salvar mi nombre como sea, ya que estoy. Te hago la misma pregunta que le hice a Adrián. Año de 93, arranca esto. Tenés dos o tres años de bonanza y empieza la caída del imperio del uno a uno. Sí. La recesión, escasez de dólares, lo que fue sucediendo siempre, digamos, en los ciclos económicos de la Argentina, ¿no? ¿Cómo fue ese crecimiento, cómo fue esa génesis de la empresa y cómo te fuiste adaptando, resignificando en esos momentos de crisis? Cuando arrancamos en el 93, fue una decisión familiar, porque yo estaba casada, embarazada de nuestra primera hija, y dijimos, bueno, vamos a apostar por ahí. Recibí un crédito para microemprendimiento. Y siempre invertimos. Esos años que yo decía, hasta el 96, 97, no, fui teniendo hijos. Recién en el 2001 yo dije, uy, ahí me pegó. Ahí te pegó. Ahí me pegó. Pero antes, ¿qué hicimos? Aprovechamos el uno a uno. Ahora me di cuenta que lo aprovechamos, pero no me fui a Miami, no viajé por todos lados. Compraba máquina, tela, máquina, tela, ponía gente a trabajar. Y en ese caminito, nosotros todos esos años crecimos, crecimos, crecimos. En el 2001 nos pegó como a todos. Como equipo nos tratamos de acomodar. Salimos adelante. Como no tenía mayores cuentas, porque estábamos bien. Entonces nos acomodamos. Nos acomodamos la situación como equipo. Apostamos a seguir adelante. Y ahí sí nos pegó, pero salimos. O sea, la más angustiante de las crisis fue la del 2001. Ah, 2001. Ahí sentiste, digamos, el cimbronazo. ¿Cómo sentimos este año pasado, a esta altura del año, mayo, todos? Parecido al 2001, lo de mayo pasado. Y tal cual. Idéntico. Para nosotros, idéntico. En la caída de las ventas, en todo. Idéntico. Para nosotros. Mi rubro es muy particular. Tenemos mucha sensibilidad para darnos cuenta cuando las cosas empiezan a ir mal, porque es indumentaria. Pero vos te podés poner la ropita del año pasado, dejá de mandar a la nena a patín, la malla que usaste para las vacaciones. Si no te vas de vacaciones, no te la comprás. Entonces enseguida nos damos cuenta que empiezan a estar las cosas complicadas. También lo vemos enseguida como la gente, todo eso que postergó en su compra, digamos, de lujo, apenas se empieza a recuperar, vuelve a comprar. Entonces, qué sé yo, como que vemos la recesión antes y nos empezamos a recuperar un poco después. Entonces, como que yo por ahí digo, uy, che, están complicadas las cosas y más de uno me mira raro. Hasta que dos o tres meses después me dice, tenías razón. ¿Entendés? Y por ahí vos te empiezas a ir bien y dices, ah, pero vos estás loco, qué sé yo, es raro. Y en ese sentido. La cuestión del rubro textil. Hoy es uno de los que, por lo menos, digamos, los consultores y los economistas dicen que fue de los más afectados. Por esto mismo que acabás de mencionar, de una forma ilustrativa, empiezan a decir, bueno, me pongo la misma ropa del año pasado. Y te voy a decir más. A ver. Para nosotros, en la parte interna. Si te ponés a ver que de enero del año pasado a marzo ahora, los insumos aumentaron un 120%, lo que es tela. Vos decís, no lo podés trasladar al precio, porque yo no te puedo ahorrar 120% más que el año pasado. Porque se te cae el mercado. No, claro. Se le cae con mucho más de consumo. No, no le podés vender a nadie, porque vos vas a tener que ser consciente de que los sueldos aumentaron el 30% y es eso. Entonces, tu rentabilidad es cada vez menor, pero te acomodás, te tratás de acomodarte, te perdés. Tratás de no perder, pero de seguir trabajando. La rentabilidad no me pasa a mí. Yo soy amiga de un montón de gente, no digamos empresario o emprendedora, porque yo soy emprendedora, no soy empresaria. Porque yo soy emprendedora. A mí me gusta hacer. O sea, en el camino uno se va transformando. Pero está bueno, el emprendimiento va de la mano, o sea, de dar ese paso, digamos, de ser empresario. Siempre el concepto que tenía, digamos, en algún momento Carlos Dalán en eso. Yo prefiero que a mí me conceptualicen y toda la vida se acuerden que yo soy emprendedor. Porque el tema de empresario es... Es un título, qué sé yo, qué es ser empresario. Es como recién decía, lo escuchaste, Adrián, decir la diferencia entre ser constructor y empresario de la construcción. Es que te voy a dar otro dato. Yo soy técnica constructora. Así arranqué a hacer las mallas. Mirá vos. ¿Entendés? Pero yo soy emprendedora. Voy a estar toda la vida y hasta el último día de mi vida haciendo algo. Porque yo me doy cuenta que hoy tengo exactamente el mismo espíritu que tenía cuando dije, voy por este camino. Y hace más de 30 años. Porque en realidad arranqué en el 93, pero ya desde que me recibí de técnica, cuando dije, no, lo mío pasa por otro lado, quiero estudiar diseño. Diseño acá no había para dónde estudiar. Quiero hacer indumentaria. Pero hoy existe el diseño industrial. Diseño industrial, diseño gráfico. Hay academias donde te enseñan diseño indumentaria. Cambió en dos décadas, cambió todo. Nada. Ya de pensar que mis hijos nacieron con internet, con celular, con todo, y nosotros nos tuvimos que... Nada. Los paradigmas, aparte, continuamente están cambiando. Lo que será para las nuevas generaciones. Entonces yo digo, cuando vos emprendés, cuando vos lo tuyo es hacer, y vas por un camino. Y por ahí te caes, te levantás, pero vas por ese camino. Por ahí no sabes a dónde vas, pero vas. Y eso es lo que hace que subsista. ¿Qué sé yo? Yo ya me siento como una cucaracha. Con el concepto de Kafka. Digamos, esta cuestión de... Pero también, o sea, la cuestión de empezar a entender cuándo adelantarte a los hechos. Porque ya empezabas a curtirte tu cuerpo, digamos. Sí, te recurtidas. Cuando vos das las primeras señales, vos decís, estos son indicadores que yo tengo que retraer un poco. O voy más por más, digamos, como dijo recién Adrián Díaz. Sí, pero en el camino, el secreto, se lo digo a todo el que quiera emprender hoy, es dejarse ayudar. Yo siempre me dejé ayudar. Y cuando me vi que... ¿Qué significa eso? Dejarse ayudar es que si vos tenés un problema, de la índole que sea, ya sea tecnológico, técnico, económico, de gestión, con el personal, con lo que sea. O sea, dar con gente... Por ahí no vas con la indicada, pero a mí, yo he tenido la suerte de que me he cruzado siempre con buena gente. Dejarse ayudar en el sentido de que te dejes asesorar, que abras la cabeza para decir, che, esto lo estás haciendo mal, y decir, ah, por eso lo estoy haciendo mal. Capacitarse todo el tiempo. Yo, curso que se me aparece, capacitación que aparece, charla que aparece, yo a todos los lados, vos me invitaste a venir acá. O sea, es todo aprendizaje, y es lo que un emprendedor hace durante toda la vida, todos los días aprende. Y seguramente en Rosario, en Rafael, en Entre Ríos, debe haber mucha gente que se identifica con esto, porque está en esa misma cuestión de ser emprendedor. Pero contame, a ver, el rubro específico, digamos, que es el punto neurálgico de tu empresa, que es la Lycra. Sí. ¿Cómo se ha diversificado, justamente, el diseño industrial de la Lycra en todos tus productos? Bueno, nosotros lo que hicimos hace ya muchos años, incursionar en el tema del sublimado textil, porque ¿qué me pasaba? Iba a la estampería, me estampaban, me salía una fortuna. Tenía que hacer kilómetros de tela, que si gustaba, era una bomba, pero si no gustaba, me quedaban kilómetros de tela. Otras marcas tenían las mismas telas, capaz que en otros colores, pero bueno, era todo un tema. Cuando sale esto del sublimado textil, que es algo que lo podés hacer vos, tenés que hacer una inversión, obviamente, lo podés personalizar al punto de que es único lo que vos haces. Gustará, no gustará, pero lo que vos haces es tuyo. Y te define a vos, y te marca a vos, y la gente puede decir, ah, eso es de una ritmo de verlo, porque identifica una estampa con una marca. Y a nosotros eso nos abrió camino también hacia... Hay diseños que ya te representan absolutamente, o sea... Y te cuento lo que me pasó. No sé si diseños, pero perdí el estilo. Estuvimos a fin de año en la Diseña Santa Fe, pudimos participar ahí por primera vez, que nos fue espectacular. Y yo estaba de espalda en el stand nuestro, que el stand era el probador, era el stand. Y escucho a una señora que cuchichea, qué sé yo, con otra. Y me doy vuelta, ¡ay, Inés! Me dice, ¡Hola, fulanita! Le digo yo, ¡tipina! ¡Ay! Me dice, menos mal que sos vos, porque yo ya estaba viendo, y digo, mirá, esta le está copiando a Inés. Entonces vos decís, la gente identifica un estilo. Entonces, qué sé yo... ¿Y eso es una estrategia de marketing que ya haya una identidad de estilo? Y sí, 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 tal cual. O sea, apuntás a eso. Vos ves que cualquiera, qué sé yo, vos ves un Picasso, ves... Mi sueño sería que la gente diga, eso es un Inés Ritmo, qué sé yo, es... Bueno, pero ya te pasa, digamos, que haya uno, boca a boca, dos, tres. Sí, qué sé yo, sí. No, hay otra cosa que te quería contar, es que gracias al sublimado también, en lo que incursionamos, fue en el deporte. Entonces, ya hace tres años, y este año lo vamos a seguir haciendo, esponsoreamos a la Asociación Santa Fecina de Hockey, con la indumentaria, y hacemos indumentaria específica, porque qué podés hacer con el sublimado. Como podés hacer el diseño que vos quieras, y te da una... La calidad del producto terminado es espectacular, lo podés aplicar a prendas que necesiten mucha resistencia, porque la usan en rugby, en hockey, y entonces resiste los lavados, resiste el roce, resiste las caídas, las rebocadas. O sea, incursionaste en una disciplina deportiva. Hicimos una marca nueva para eso. Y ahora me imagino, si ya lo nombraste rugby, estás pensando en eso, ¿no? Para eso hicimos una marca nueva. Sí, estamos en ese tema. No estábamos poniendo todo el foco ahí, pero sí me pasaba que por ahí teníamos trabajos especiales, de clientes especiales, y no les podemos poner en el ritmo una camiseta de rugby. ¿Cómo se llama la...? All for team. All for team. Todos para el equipo. Sí, está bueno. Y bueno, estamos tratando de impulsar esa marca. Y habla justamente también del espíritu del rugby. Sí, sí, sí. De todos los deportes colectivos. Sí, sí, sí. Te quiero hacer tres o cuatro preguntas así de pimponeo. ¿Mallas, bikinis, talles? Decime, digamos, ¿qué significa empezar a generar criterios de selección? Bueno, nosotros lo que toda la vida hicimos fue mallas para todas. Todos los talles, todas las edades, todo. Hicimos a medida. Muchos años me dediqué casi exclusivamente a hacer a medida. Lo que vimos desde nuestra incursión, digamos, en serio en las redes, es que vos tenés que mostrarte como nuestra estructura es chiquita. No te puedo hacer captar a todo el público. Porque vos abarcas mucho y apretás poco. Entonces, lo que hicimos este año fue focalizarnos en algo que yo hace rato que lo quería hacer. Como empresa cumplí 25 años el año pasado. Y yo me acuerdo que cuando mi hija era chiquita nos vestíamos las dos iguales. Yo le hacía la misma malla y teníamos las dos la misma malla, el mismo vestidito. Siempre la misma onda, siempre con la lycra. Siempre con la lycra. Y yo dije, tengo que ir por ahí, tengo que ir por ahí, tengo que ir por ahí. Y ya estaba con ese pensamiento y me contacta una clienta, que además había sido molo nuestra, que había sido mamá. Que aparte es influencer porque tiene un montón de seguidores en su Instagram. Y bueno, hicimos una alianza estratégica con ella en Instagram. Ella es nutricionista. Gisela Pitura, la mayoría de todos santos. La conoce, Gisela. Bueno, y con Gisela hicimos eso. Dijimos, bueno, vamos con mami y yo. Entonces hicimos toda una línea de mallas madre e hija. Y lo que me sorprendió, pero tremendo, como... Hubo consumo para eso. Consumo para eso, porque encantó la idea. Y cómo la vendemos online. Es lo que vendemos online. Dame esa herramienta. ¿Cómo incursionaste en esas herramientas digitales que la tienen... Marcaste bien la tendencia, digamos, de franja etaria. Los millennials la tienen clarísima. Claro. Ahora, ¿cómo significó ayornarse a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas herramientas digitales? Y bueno, ese es otro tema. Página web tenemos desde el año 2000 registrado el sitio. Desde el momento que vos tenías que encargársela al diseñador, mandarle la foto, quedé muy... Bueno, todo un rollo. Y siempre tuvimos la página web ahí, ahí, como contacto. De hecho, nos consultaban mucho a través de la página. Bueno, gracias a mi amigo, el contador Arese, que siempre nos ayudó a todos nuestros proyectos, digamos, de innovación y demás. Siempre nos ayudó a su equipo, de equipimes. Me dicen, che, ¿por qué no te fijás que hay... Ahora hay una que se llama Tienda Nube, te haces vos la página. Bueno, incursionamos en eso, nos abrimos la Tienda Nube con nuestro sitio, digamos, registrado oficial, inerrituva.com.ar, tal cual. Y también, estaba ahí la página, estaba ahí, no vendíamos online porque tampoco nos focalizábamos en eso. Hasta que el año pasado un proveedor me dice, che, me dice, pero, ¿cómo querés vender online si tenés todos los productos sin esto? Yo digo, pucha, tenemos que ir por... O sea, uno por ahí se enfrasca mucho en lo cotidiano. Son todos los labones que tenés que tenerlos en cuenta para ello. Sí, y uno con una estructura chiquita, y bueno, todos somos gerendetes ahí en la empresa, porque somos 6, 7 personas que trabajamos y la mitad hacemos todo. Pero inversión en tecnología tuviste que hacer. En tecnología para el sublimado. Para incursionar en la venta online, no, cero. Cero, cero. Porque una tienda de nube hoy te abrís una con 15 días sin... parece que estoy haciendo propaganda, pero... Pero es mágico, porque vos lo hacés, te dan una prueba sin cargo. Le ponés tu identidad, le ponés tus colores, le ponés tu logo, tenés varios diseños para elegir. Subís vos tu foto. Tenés la foto, la subiste al instante. Subís tu producto, le cambiás el precio, le hacés una promoción. Tenés que hacerlo. Uno cuando tiene una estructura reducida, y bueno, entre la persona que está encargada de vender, que vende, atiende y bueno, hace un montón de cosas, uno que diseña, y bueno, estamos... Pero estamos más con la cabeza puesta hoy en comercializar por ese lado. Y el mercado, esto quiero detenerme en esta cuestión, porque parece que únicamente dicen, bueno, el mercado parece que es de Santa Fe, vía online, puede ser Entre Ríos, puede ser Córdoba, el norte del país. Yo tenía ese prejuicio. Yo tenía el prejuicio de que nunca íbamos a poder vender a Buenos Aires. Entonces vendíamos en Pueblo, acá, allá, cerquita, o estamos cerca y se vienen. Y siempre nos fue bien, y en su momento no teníamos competencia, ahora tenemos un montón, siempre vinieron a nosotros. Siempre vinieron a nosotros y siempre nos vinieron a comprar. Entonces no teníamos como necesidad de salir a mostrarnos. Bueno, con todo esto, lamentablemente, y por suerte, son las dos caras. Si vos bien no estabas en las redes, no existís. Con esta incursión que hicimos el año pasado a meterle toda la ficha a Instagram, y a la página web, y al WhatsApp, porque vos entras a la página, me mandabas un WhatsApp instantáneo. Toda esa herramienta de comunicación, que vos tenés un contacto directo con la gente, como que la tenés acá. Ese feedback. Ese feedback que lo tenés que es impagable. La mayor venta la hacemos en Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Mar del Plata. Yo digo, no, es mentira. ¿Fuiste colonizando desde Santa Fe? Bueno, pero está otra cosa. La primera venta que me apareció online, que fue alguien que se metió en la página, hizo una compra, pero sin ni siquiera contactarnos, que dijo, quiero esto, esto, lo compro, lo pago. Y me llega la notificación de una chica de Mar del Plata, que a los dos meses me estaba haciendo la reposición, porque a la nena le había quedado chica. Yo dije, no, esto es magia. Recién arrancamos por ese lado, porque nuestro fuerte sigue siendo el local de venta al público. Pero la verdad que es maravilloso cómo... Mirá, cuando yo arranqué, soñaba, soñaba, pero soñaba. Me desvelaba y digo, ay, ¿cómo será esto? Tecnológicamente, ¿cómo fabricar un corpino armado? ¿Cómo hacerlo? Lo aprendí todo sola. A costa de desarmarlo, armarlo, mirarlo. Hoy vos, ponés en Google, ¿cómo hago tal cosa? Y te aparecen 800 mil. Te aparece el instructivo. Sí, tutoriales, videos de gente de acá, de allá, que te lo hace bien, lo hace mal, pero te da una idea o te abre la cabeza. Y vos vas puliendo tus ideas con eso. No, pero más allá de eso, más allá de pulirlo, yo te quiero decir hoy, cómo las generaciones nuevas hoy... Por supuesto. Tienen que emprender. Yo, mi hija, se está por recibir de contadora. Ya, no quiere ser contadora, porque no quiere trabajar de eso. Se recibe ya este año. Va a emprender. Está embalada con emprender. Bueno, le digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, yo voy a tener mi marca y me la vas a fabricar. No, le digo, ¿vos vas a tener tu marca? Y la vamos a hacer juntas, le digo. Qué distinto. Muy bien. Y bueno, ahí, entonces yo digo, qué sé yo. Yo, nada, hablamos de emprender y la crisis ya no existe, ya nada. Vos querés ir para adelante. Y esa es la resignificación. Bueno, bueno, bajá la tierra. Y esa es la resignificación del empresario. Y sí, todo el tiempo. En un rato voy a hablar con un empresario de un grupo que como es FACORSA, que yo siempre digo, cuando me cuenta la historia, digamos, es un empresario que le pone el cuerpo, la mente, el alma, desde muy temprano y termina muy tarde. Y eso también significa también el esfuerzo de resignificación del empresario. Y sí, no tenés un horario. Podés tomarte, a ver, lo que yo siempre digo, por ahí un día que vos decís, ay, cómo llueve, hoy podríamos ir más tarde. Digo, ese lujito que vos te das. Porque te das un lujito de decir, hoy no voy, hoy después le tenés que pagar el triple porque las cosas hay que hacerlas. Y uno estar tiene que estar y sabe cuándo se puede tomar un tiempito que es el lujo que yo creo que nos damos cuando trabajamos de esta manera. Cuando dependés de vos mismo. Pero, nada, las cosas hay que hacerlas y uno tiene que estar y hay que, nada, estar y ponerle todo. Y nada, justamente el lunes también tuve la charla con un empresario amigo que una vez me dijo, pero vos estás hecha, tenés la vaca atada. Le digo, ¿qué querés decir con que yo estoy hecha, que tengo la vaca atada? Es mentira. Eso es mentira. No sé a quién se le ocurrió decir esa frase, pero es mentira. Porque vos te inicías como... Y más en este país. Y en este país... Y más en este país. Olvídate. Porque vos amanecés con una noticia que ayer no estaba y te cambió todo el panorama. Tres, 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 tres... Sumado a que lo que te decía hoy, que los paradigmas todo el tiempo cambian. Porque la gente cambia todo el tiempo. Tres corridas cambiarias y te generan 120% de incremento en los insumos. Y aparte, sí, porque aparte vos, llegado a ese punto, vos decís, ay, tengo que represupuestarlo. Y no decir, listo, aumentó el 10, el dólar, ping, te aumentó el 10. Posible. Claro. No conseguís mercado. Entonces, eso hoy no es matemático. Por más sistema que vos tengas armado, de costeo, de todo, decís, pero ¿cómo hago para seguir vendiendo? Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo en ese sentido. Decís, bueno, y me lo van a pagar este precio, y bueno, y te tirar la piliberi, y negociar todo el tiempo. Y bueno, esa es la diaria. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Espero que... Espero ser... Para que tengan en cuenta, digamos, la venta online es por www.inetsritbo.com.ar y si no, también las redes sociales que tienen... Tal cual. Me imagino tu madre. Y nada todo, y nada rico. Gracias, Inés. Muchas gracias a vos. Pausa y vamos a conocer el perfil de Ale Taborda, Alejandro Taborda, del grupo FACORSA.